¿Cómo puedo hacer con los obreros que en esta pandemia se alejaron de la iglesia? Al volver a la normalidad, ¿debo recibirlos como si nada ha pasado? Debes recibirlos como lo que son, como lo que hicieron, con amor, y tenerlos en observación y en disciplina del Señor, porque si no disciplinas el pecado, entonces se multiplica, todo el mundo va a querer hacer lo que le da la gana. Tú tienes que disciplinarlo y una vez que cumple la disciplina, tenerlo en observación hasta que dé frutos dignos de arrepentimiento.